¡SIMULACIÓN! Bueno, mejoramos un poco el PC Mejoramos La cama Y mejoramos bastantes cosas Hoy el juego va mejor de FPS Porque lo he puesto en Full HD El juego está un poco bug en algunas cosas Y pues a veces no funciona bien Es un buen juego, pero bueno A veces los FPS caen un poco Y cosas así que pasan a veces, ¿no? Tampoco pasa nada, pero no sé A ver Pues Vamos a ir directamente Ahí yo creo Vamos a iniciar la computadora En teoría tengo este aire acondicionado Pero parece ser que no funciona Porque siempre me dice que hace mucho calor aquí Pero bueno Esto está funcionando Y Bueno, tenemos el micro nuevo El teclado nuevo Tenemos un montón de cosas nuevas Y lo que quería hacer Era Bueno, vamos a configurar todo esto Primero de todo Que hay que hacerlo siempre Porque es una puta mierda Esto podrían arreglarlo Porque Se podría guardar en algún sitio Y no tener que hacerlo cada vez Vamos a iniciar el hacker ¿Qué más hay que hacer? Así que hay que iniciar sesión aquí Perfecto Esto ha vuelto a bajar Esto baja cada vez que inicio sesión Baja, no entiendo por qué El juego está un poco buque Quería ir a lo de los perros Pues vamos a lo de los perros Creo que tengo dinero suficiente Espera Ya me acuerdo ¿Qué quería hacer? Minero No incluido Incluir ¿Vale? Para así tener los tres Perfecto Ahora sí Vamos a comer un po Fuck No tenemos comida Pues primero de todo Vamos a comprar comida Muy importante Para pasar el día de hoy Food Ah, ahora tengo frío Me cago en Dios Vale, pues sí que funciona El aire acondicionado Está bug el otro día Supongo que al reiniciar Se habrá puesto bien Venga Apagamos esto Vale, o sea que esto sí que funciona ¿Y qué temperatura te gusta? 21 grados Ni frío ni calor Invierno No sé si Yo lo pondría a 24 ¿Vale? Pero es que no me fío del puto juego de mierda Espera Que quiero ir para acá Vale Vamos al baño Nos duchamos Que hay que Hay que tener una decencia Con el perro Vamos a comprar un perro salchicha ¿Vale? Comida Vale, nos llevamos Unos ramens Para el viaje No puedo llevar más artículos Que llevo en el bolsillo ¿Por qué no puedo llevar más cosas? ¿Qué sentido tienes? Si que puedo llevar más cosas Dios Cuánta basura hay en este trastero ¿Por qué no puedo llevar más cosas? No sé A saber Otro bug Bienvenida Gracias No sé por qué soy una chica Pero vale Vamos a ir A la casa 1 Porque si no voy mal Hostia, no tengo mucho dinero ¿Y cómo me van a dar la mascota? A ver Yo aquí En lo de las mascotas Solo había visto gatos Pero decía que también había perros Pero no sé dónde hay los perros Yo quiero mi puto salchicha Esto es un restaurante A ver Vamos a abrir el mapa Pero es que Aquí solo veo Solo veo gatos Tengo mucha hambre Hostia, es verdad No he comido Me lo he guardado todo Vamos a comer esto Que nos dará Quita, coño Que nos dará bastante Podemos comer más Mapa Mostrar mapa Tienda de animales Ah, tienda de gatos y tienda Me cago ¿Y dónde está la tienda de animales? ¿En la ciudad? En la ciudad Y no sé dónde está mi coche Sinceramente Uh, podría tardar un rato así ¿Dónde está la tienda de animales? Ah, mírala Una casa Una casa Y dos casas ¿Dónde debe estar la otra casa? O sea Es que quiero ir directamente Oh Llevamos el auto que tiene a su casa Lo giramos Y el Uber Y el Uber solo me lleva A estas casas Me tengo que guardar 50 dólares Ya claro Y como cueste dinero Verás tú La grazas Dios mío Pero ¿Y este cuchitril? Oh, fuck Bueno Vale Eh, está más cerca Pues perfecto Pues 500 metros Que nos hemos ahorrado Seguramente cueste dinero Y no lo podamos comprar Pero bueno Da igual Buah En 100 metros Sabremos si puedo comprarme El salchicha o no Porque yo supongo Que no es una tienda Que es una perrera Supongo Vamos ¡Madre mía! ¡Cuántos perritos! ¡Hola! ¡Ja! Joder, chaval Uy 3100 Buah Pues nada Pues habrá Pues habrá que esperar ¡Pero bueno! ¿Pero y esto ¿Qué hace aquí? Vámonos ¿Esto es el GTA? Bueno Pues vamos a hacer La última cosa Que teníamos O sea La segunda cosa Que teníamos que hacer Que os he dicho Y es visitar Una página ¿Vale? Me habéis dicho Que he visto Una página Que se llama Zorn 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 algo No me acuerdo Zorn algo Acabo de leer el comentario Y ya ¡Ah! Vale Que graciosos sois A este sitio Requiere que tenga Sí Tengo bastante Más de 18 Unos cuantos más Tengo frío ¡Pero bueno! ¡Qué pesadilla En serio Me cago en Dios No hay temperatura intermedia Vale Vamos a ver si aquí Aquí basta Vale Vamos a comprar Siete días Porque solo lo voy a probar Por ahora Tengo miedo De lo que va a pasar Vamos a ver Si no Censuro el vídeo ¿Qué es esto? Bienvenido a los sueños ¡Ah! Que hay más Son imágenes De... De esto Eh Pues muy bien Pues muy guay ¿Los habrán hecho ellos? Espero que no salga nadie Desnudo Por favor ¿Esos son furros? Vale Pues... Pues nada Pues me parece... Me parece Muy... Excitante No Me parece muy bien Muy correcto O... Ya está Y hay muchas Coño si hay muchas Y tanto Mad... Mad... Madre de Dios Mad... Pero... Hostia Perdón Y es esto Continuamente un montón De imágenes Ah... Pero estas imágenes ¿De dónde coño Las han sacado? Bueno Creo que hayan hecho 200 imágenes Aunque podrían ser Las mismas No, no Son todas imágenes O sea Todo esto Vale Pues ok Bueno Pues hasta aquí el vídeo No Vale ¿Cuándo nos van a pagar estos? Ah... Mañana Pues mañana ya podremos ir a comprar el perro Y... Y todo Así que... Lo que vamos a hacer es... ¿Qué hora es? A dormir Vale Esto me dice que tengo frío Así que lo dejaremos así Y dejaremos el ordenador encendido Para los bitcoins Y vamos a dormir Y... Un día que no hago directo Increíble Ahora el... Pring Significa que acabo de cobrar 6.000 Cuando en el anterior episodio Cobraba 7.000 Pero bueno Vamos a pagar primero Los impuestos Muy importante Y el dinero que nos sobre Que hay que pasarlo todo al banco Para poder pagar Ah... ¿Me abres la aplicación del banco? Porfa Gracias Vale Tengo 7.400 Hay que pagar esto Esto y esto Nos quedan 4.000 Vale Fantástico Ah... Después De esto Nada, ¿no? Bueno Quiero mirar lo de los mineros estos Quiero ser minero Ah... 2% vale el bitcoin Madre de dios O que ha bajado un 2% Debe ser que ha bajado un 2% Sí, perdón No que vale un 2% Ha bajado un 2% Perdón, perdón, perdón Vale, ahora que tenemos dinero Vamos a ir otra vez A esa casa Me gustaría una casa En medio de la ciudad Para no tenerme que ir A tomar por culo cada vez Y me gustaría poder pagar A alguien que me llevase a la ciudad Me da igual cuánto cueste Pero quiero ir hasta ahí Primero vamos a ir aquí Solo para ver Dónde estará nuestra casa Y cómo va a ser nuestra casa final ¿Vale? Vale, la veo bastante parecida Sinceramente Tiene garaje Lo cual está bien No puedo Y está a... A un kilómetro de... De eso Nos ahorramos... Cien... Venga, bueno Voy a ir caminando Normal y corriente Y ya está Vale Tras un largo camino Hemos llegado ¡Ay! ¡Pero qué perrito! Se llamará Mike ¡No, no, 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 no! Se llamará Batman Comprar Hijos de puta ¡Oh! No me van a dejar sacar tanto dinero Hay que ser muy hijo de puta Para hacerme esto No nos dejarán sacar tanto dinero Del cajero A ver Mapa No es así Mapa Quita, Uber Esto no es el mapa Eh... ¿En serio no nos van a dejar sacar? 3.500 eran ¿Y qué hago? ¿Voy sacando poco a poco el dinero? No lo entiendo No hay un banco Como tal Porque esto cuánto me deja sacar Encima me cobran Intereses Seleccionan la cantidad a retirar No, de aquí Solo me dejan 2.000 Hombre, si cogiese Dinero de dos bancos Ya estaría, en verdad Pero no hay un banco Casa Zuber Pizza Conductor Detrás Trabajo de entrega Cajero Camarero ATM Comerciante No sé qué Ah, bueno, sí, vale Pues... Pues nada Cantidad total Seleccionan el dinero ¿De aquí? Ah, sí que puedo Vale, pero solo de 2.000 en 2.000 Vale, 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 vale ¡Ay! Ok Joder Qué pesadilla Tanto les costaba Pero... Pero bueno, señor Que estás imbécil ¡Eh! Que me quede bugueado Madre de Dios Joder Lo que cuesta Pillar un animal Hostia La comida del perro No sé para qué es eso Vamos a coger Ah, pero se puede pillar Por internet Es verdad ¡Eh! Batman Interactuar con mascota ¡Ah! ¡Qué guay! Entra en el coche Dar comida De vacunar Sígueme Vamos Batman ¡Hostia! ¡Qué chulo! No me lo pudo creer Mirad Tío Batman Eres la puta polla Necesito Encontrar la... ¡Hostia! Claro, no la he cogido ¿No? ¡Hola! ¡Qué guay! Vale Vamos a coger la vacuna Primero Para comprar No Me cago en la hostia No sé cuántas he comprado Ah, es para la salud Ok Dar comida Entrar en el coche Enviar a dormir Vacunar ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pero qué cosita! ¿Baile? Sígueme 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 chiquitín Pues sí que eres Batman Sí Vámonos ¡Joder! Se ha cargado el coche ¿Dónde está? ¡Na, na, 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 na ¡Batman! ¡Batman! ¡Hola, pequeñín! Te había perdido Es que estaba... Estaba... Estaba muy para atrás Voy a comprar a un perro en la vida real Y le voy a llamar Batman Y le voy a hacer Na, 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 na Y cuando el perro oiga eso Sabe que tiene que venir Y será Na, 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 Batman Genial Vale, pues ya hemos llegado a casa A ver si consigo que entre en casa Vamos a ponernos aquí ¡Míralo! ¡Pero qué cosita! A ver Mira cómo se rasca ¡Hala! ¿Dónde va? Pero... Pero bueno ¡Ah, que duerme en el porche! ¡Me encanta! ¡Cómo la...! Vale, pues yo creo que mi misión por aquí Hoy ha acabado Vale, vamos a guardar la partida Joder, llevamos dos días sin hacer streaming ni nada Vamos a... Aquí Ya, lo dejamos por aquí Ahora que se ha grabado Se ha grabado El juego, ¿no? Se ha guardado Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Así es! ¡Adiós! ¡Gracias!